Chambalita de cantador, quiero que me digas un favor Entregale esa carta cuando llame mi amor Dicen que los corporales le han hecho y le han dejado el dulce Yo no me traigo la mía para lanzarla que me guste ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! De acuerdo, no bailabas este ritmo de chilena Porque me la rincolaba que se conoce a mi grande Y se va de boca me quise, por eso se la llevó A mí me será la carta chula como la recuerdo yo Merecido de la anciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor por olvidarme de ti A mí me será la carta chula como la recuerdo A mí me será la carta chula como la recuerdo Chambalita de cantador, quiero que me digas un favor Entregale esta carta cuando llame mi amor Dicen que los corporales le han hecho y le han dejado el dulce Yo también traigo la mía para lanzarla que me guste Dicen que los corporales le han hecho y 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 me acordó como la recuerdo y le han hecho 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 y A mí me será tan chula como la recuerdo yo Me despido demasiado porque no lo voy a vivir Voy a buscar otro amor cuando olvido ahora de ti A mí me será tan chula como la recuerdo yo Voy a buscar otro amor cuando olvido ahora de ti Rosa, Rosa, Marieta! Vamos, vamos! Resolidos bailando, vamos a correr de chilenas para todos ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gosa paisano! 45 limones en la rama Amanecieron cincuenta por la mañana 45 limones en la rama Amanecieron cincuenta por la mañana Vamos Germela, vamos al bolso Porque me tapes con tu reloz Vamos Germela, vamos a abrir Porque me tapes que tengo un Alison Vamos Germela, vamos al bolso Porque me tapes con tu reloz Porque me tapes con tu reloz Porque me tapes que tengo un Alison ¡Besta harm В 쉬ёмLE! ¡Basta хорошего, libren! ¡Besta Year! A mí me dijo Carmela que le gustaba Si llegaba a la marciera se la bailaba A mí me dijo Carmela que le gustaba Si llegaba a la marciera se la bailaba Vamos Carmela, vamos al bosque Pa' que me tapes con tu rebos Vamos Carmela, vamos a rir Pa' que me tapes que tengo frío Vamos Carmela, vamos al bosque Pa' que me tapes que tengo frío Pa' que me tapes que tengo frío Pa' que me tapes que tengo frío